¿Qué tal cubileros? Os confieso que este es probablemente uno de los vídeos más especiales que he hecho en toda la trayectoria del canal, porque el tema que lo protagoniza es uno sobre el que apenas sabía nada y sobre el que también he disfrutado más leyendo y conociendo. Y de alguna forma este hecho me ha llevado a reflexionar sobre lo poco que se sabe en general de la historia de algunas culturas y pueblos, especialmente los que habitaron y habitan tierras muy lejanas a nosotros. No obstante, como en el cubil me gusta enfrentarme a retos, he querido alejarme de ese desconocimiento y lanzarme a descubriros un poco mejor la historia de la cultura polinesia. De esta forma, en el vídeo de hoy os contaré brevemente de dónde procede este exótico pueblo y lo que es más importante, cómo consiguió la increíble proeza de expandirse y colonizar casi todas las recónditas islas situadas en el Océano Pacífico. En primer lugar, antes de lanzarme a contaros su aventura por el mar, lo más sensato es pararme quizás a explicar, aunque sea muy por encima, quiénes eran y de dónde provenían este conjunto de pueblos. Pues bien, sobre su origen existen muchos estudios, los cuales han progresado un montón en los últimos años gracias a las mejoras en el análisis del ADN mitocondrial de las muestras que se han usado para llevarlos a cabo. De hecho, gracias a estos resultados, actualmente la gran mayoría de los antropólogos y los arqueólogos sitúan el origen genético de los polinesios, entre los que se incluyen pueblos como los samohanos, los tahitianos, los hawaianos o los maoríes, en unos antepasados comunes que habitaron hace unos 6.000 años una isla del sureste asiático, concretamente la isla de Formosa o Taiwán, que es como se la conoce hoy en día. Sí, sí, los polinesios proceden de allí y sus ancestros comenzaron a expandirse por las islas vecinas, como las filipinas, para ir disgregándose en diferentes pueblos y culturas que siguieron compartiendo, eso sí, en su gran mayoría, una serie de rasgos comunes, como fue el caso del idioma, el folclore, la estructura social, la organización política y, sobre todo, sus asombrosas habilidades como navegantes. Y esto último es lo realmente clave e interesante de todo este asunto. Ok, más o menos precisado de dónde vienen estos pueblos, la primera fase importante de su expansión tuvo lugar entre el año 1500 y el año 1000 a.C., momento en el que se formó y desarrolló la llamada cultura lapita, antepasada directa de los actuales polinesios, la cual se extendió geográficamente por la zona conocida como Melanesia, es decir, la región formada mayoritariamente por las islas que forman el archipiélago de Nueva Guinea, el archipiélago Bismarck y las llamadas islas del Almirantad. Esta cultura neolítica destacó especialmente por desarrollar sólidas embarcaciones y una cerámica de gran calidad decorada con motivos geométricos. Aunque, ojo, también por tener un sistema protourbano basado en grandes aldeas formadas por cabañas situadas en las proximidades de las playas, así como un sistema económico muy versátil y completo que combinaba, ojo, la extracción de minerales como la auxiliana, la pesca, la caza y la recolección de frutos, con la cría de animales como el cerdo y el pollo y el cultivo de semillas, de árboles y de raíces, como es el caso del de la banana, el del coco o el del ñame. De ahí, poquito después de ese año 1000 a.C., muchos lapitas, debido a la presión demográfica que empezó a existir en sus islas de origen, se lanzaron irremediablemente a explorar el Pacífico, sin instrumentos de navegación de ningún tipo, de ahí lo aproveza del asunto, para de esta forma encontrar nuevos lugares donde asentarse. Fue de esta manera, arriesgándose y enfrentándose a miles de kilómetros cuadrados de implacable mar, cómo lograron alcanzar las islas de Manuatu, Fiji o Samoa. Y ahora, más de un milenio después, en torno al 200 d.C., es cuando podemos hablar de las primeras culturas propiamente polinesias, formadas y consolidadas mayoritariamente en los territorios que ya os he mencionado hasta ahora. De hecho, tras todo ese tiempo en el que permanecieron más o menos quietecitos, se cree que durante el siguiente milenio, es decir, hasta el 1200 d.C., se volvieron a lanzar a la búsqueda de nuevos lugares donde asentarse otra vez por esa presión demográfica. De esta forma, muy poquito tiempo después de la fecha que os he mencionado, es decir, el 200 d.C., a bordo de sus famosas drúas, unas rudimentarias pero sólidas naves a vela de dos cascos en las que había capacidad para transportar a decenas de personas, así como grandes cantidades de grano e incluso animales, siguieron hacia el este colonizando en primer lugar las lejanas islas marquesas, las cuales fueron usadas como base para alcanzar apenas un siglo después, en torno al 300 d.C., las islas Gambier y la famosa isla de Pascua o Rapanui, tal y como se la conoce en el idioma local, donde se encuentran las archiconocidas y enigmáticas esculturas conocidas como Moais. Tristemente, la cultura local de esta isla sufrió las consecuencias de la superpoblación y no pudo escapar a ella, un hecho que les llevó al enfrentamiento en diversas guerras fratricidas por el control de los recursos naturales que a la larga les llevaron al colapso como civilización. Pero volviendo al tema principal, fue ya en torno al 400-450 d.C., cuando volviendo a utilizar las islas marquesas como punto de partida, llegaron a tocar tierra en el archipiélago de Hawái, lugar donde se desarrolló una cultura particular basada en un sistema de castas gobernado por una monarquía de corte hereditario y autoritario. Fue en torno al 600-700 d.C. cuando la expansión por el Pacífico cambió de rumbo, poniendo sus ojos ahora de nuevo hacia su origen, hacia el oeste. De esta forma, alcanzaron las llamadas islas de Barlovento, entre las que destacan la famosa Tahiti y, como no, la Paradisiaca Borabora, donde también pusieron en marcha un sistema social de corte jerárquico en el que el gobierno se repartió entre los diferentes jefes tribales, que eran conocidos como Ari. Desde ahí fue cuando estos pueblos polinesios entraron en su última gran fase expansiva, la cual les llevó en torno al año 1000 d.C. a las costas de las islas australes, donde sus habitantes construyeron enormes estatuas muy parecidas a los Moais, conocidas como Tikis. Para poco después, más o menos en el 1200 d.C., alcanzar curiosamente su último gran destino, el archipiélago de Nueva Zelanda, que fue conocida por ellos como Aotearoa, y donde se asentó y floreció la cultura de los maoríes, la cual es famosa hoy en el mundo entero, entre otras cosas, por su danza más característica, la haka, popularizada de forma notable por los alblacks y, por supuesto, sus inconfundibles tatuajes de motivos curvos y geométricos. Y como bonus track, me apetecía mencionar también que son muchas las voces que afirman que las diferentes culturas polinesias llegaron a tener contacto comercial con los pueblos asentados en la costa pacífica de América antes de la llegada de los europeos, algo sustentado en el hallazgo en 2007, en algunos yacimientos arqueológicos localizados en la península chilena de Arauco, de restos óseos de una especie de gallina criada por estos pueblos navegantes, la llamada gallina mapuche. Como ya veis, la historia de estos pueblos es, por así decirlo, realmente épica e interesante, aunque debo reconocer que con este vídeo lo que realmente buscaba era brindaros una visión amplia y muy genérica de cómo consiguieron expandirse y, por así decirlo, conquistar casi todas las islas que pueblan el Pacífico, las cuales, en muchos casos, están separadas por miles de kilómetros en las que sólo existe agua alrededor. Llegados aquí, pues, ¿qué os ha parecido el tema? Dejadme en los comentarios cosas que sepáis sobre estas culturas o cuestiones relacionadas con ellas, porque seguro que surgen cosas súper interesantes. La verdad es que a mí me encanta, como siempre, leeros. Recordaros también que dejéis vuestro like si os ha gustado y lo compartáis en vuestras redes todo lo que podáis, pues esto ayuda un montón a que YouTube recomiende este vídeo y también el canal a otras personas. Y, de paso, no olvidarme de agradeceros que hayáis estado una semana más al otro lado apoyando mi contenido. Nos vemos muy pronto con más historia aquí en el Qubil. Un saludo a todos. Aquí Peter. Chao. Chao.